Cuando un niño, en lugar de utilizar el lenguaje, utiliza el llanto o utiliza conductas, vamos a decir, inadecuadas, porque generalmente le dice, se porta mal, bueno, pero vengan acá, ¿cuál es el término de una conducta que se porte mal? O sea, un niño que se porte mal. Es así como muy amplio, ¿verdad? Porque a lo mejor lo que es mal para ti, para mí es mal. Pero vamos a decir conductas inadecuadas. Niños que tiran las cosas, niños que, qué sé yo, les cuesta relacionarse, son conflictivos en el momento. Hay una etapa muy importante, que es la etapa del egoísmo, que creen que todo es de él. En esa etapa es difícil a veces llevarlo a los sitios, porque todo lo que ven y les gusta y es de su interés, es de ellos, así sea de otro niño. Y si no tienen un poco de límite, se lo pueden hasta arrebatar al otro. Entonces, se crea un conflicto a veces, cuando los adultos no lo saben manejar, quizás con un poco de asertividad, se vuelve un poco incómodo, bien incómodo. Y el niño hace la pataleta y quiere ese juguete, entonces, para a lo mejor solucionar, le ofrecemos muchas cosas. Pero no estamos solucionando, ni lo estamos enseñando, a que empiece a relacionarse. El niño tiene que tener límite, tiene que en algún momento recibir un no. En este momento no lo puedes hacer, no puedes entrar aquí, tocar la puerta. O sea, el niño tiene que tener normas. Y eso es parte de la educación. Las habilidades sociales también se forman a través de la educación que le estemos dando al niño. Las habilidades sociales también se forman a través de la educación.